El INE no se conforma con quitarnos nuestras candidaturas de manera arbitraria. Ahora quiere censurar al presidente y seguir haciendo el trabajo sucio del PRI. Córdoba y Murayama atentan contra la democracia y libertad de expresión. Le dan al pueblo una prueba más de que están en contra de la transformación. Si no van a cumplir su papel de árbitro imparcial, que se afilien a un partido. Seguiremos defendiendo la lucha por la democracia.